Aprende español de la vida real. Vocabulario sobre coches. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a How to Spanish. Este video va a ser muy diferente a lo que hemos hecho. De hecho, están viéndome a mí y no a Ana. Eso ya es bastante diferente, ¿no? Así que esta vez vamos a aprender español mostrándoles mi coche. Pues empecemos con lo más básico. En español decimos llave. No tenemos otra palabra. Entonces tenemos llaves normales de coche y llaves de casa. Entonces la llave de tu coche entra en el switch. Le decimos en inglés el switch y encendemos el coche. Algo que me encanta del volante es que es un volante multifunciones. Como puedes ver aquí tenemos los controles del control crucero. Solo pones una velocidad y puedes ir a esa velocidad siempre. Tenemos los controles del audio para el volumen. Tenemos los controles para cambiar de canción. Y controles que te dejan hacer cambios en diferentes cosas para que puedas ver el consumo y la velocidad. También del lado izquierdo, de este lado, tenemos el tacómetro. Que en algunos otros lugares le llaman el cuenta revoluciones. Pero en México le decimos tacómetro. Cuenta cuántos tacos te comes. Exactamente. Y por acá abajo tenemos el indicador de la temperatura del aceite. Y de este lado lo más importante. Tenemos el velocímetro. Con ese medimos la velocidad. También tenemos el medidor del combustible. Este es un auto un poco diferente porque es base diésel. No es de gasolina normal. Entonces es un tanto diferente. Pero se maneja igual. De este lado tenemos nuestra palanca de velocidades. Es una transmisión automática DSG. Significa que tiene doble clutch. Y tenemos las letras como en inglés. P, parking o parado. Podríamos decir en español. R de reversa. N de neutral. Y D de drive o S de sport. Depende de cómo manejes. Y ustedes ponen el aire acondicionado de frente o que salga por el parabrisas. Nosotros, Ana y yo, siempre tenemos esa pelea. Ana siempre quiere que salga de frente y yo por el parabrisas. Algo súper importante que siempre debes de ubicar en cualquier auto al que te subas son las intermitentes. Son estas luces que te sirven para avisar que tal vez hay un accidente o hay algún problema en frente. Me encanta que del lado izquierdo tenemos la perilla de las luces. Puedes poner los cuartos, apagarlas, prender las luces bajas y prender las luces de niebla. También de este lado tenemos las direccionales para dar vuelta hacia un lado o hacia el otro. Y por último, de este lado, tenemos los limpia parabrisas. Esto es cuando está lloviendo muy fuerte y le das mucha velocidad. Y esta es mi parte favorita. A mí me encanta saber qué hay debajo del cofre. Así que vamos a echarle un vistazo y ver algunas cosas básicas. Esta es la tapa del motor, el filtro del combustible, el anticongelante, obviamente la batería, el filtro de aire. Aquí vienen los fusibles que a veces necesitas cambiar, la computadora del coche y el líquido limpia parabrisas. Esta es la bayoneta. Esta te ayuda a ver cuál es el nivel del aceite que tiene tu coche. Muy importante, siempre utiliza el nivel correcto de aceite y el aceite que dice el fabricante. Como ustedes saben, nosotros nos encanta viajar con nuestros perros y en general los tenemos bien consentidos. Así que tenemos una hamaca en donde ellos pueden ir sin ensuciar tanto el coche y tienen su propio cinturón de seguridad. Mi parte favorita, favorita de este coche es que tiene un chorro de espacio. Es increíble para un coche tan pequeño. La cajuela se abre así y vean esto. Es increíble que habrían muchos Davids aquí adentro. Aquí tenemos nuestra llanta de refacción junto con algunas bolsas porque en Querétaro tienes que llevar tus propias bolsas y tenemos un cubre objetos que es esta parte que te ayuda a guardar tus objetos de la gente mala. Ahorita no lo tenemos puesto porque lo hemos utilizado para cargar cosas grandes. En caso de que necesites meter cosas todavía más largas puedes bajar los asientos y plegarlos hasta el piso. También podemos decir abatir los asientos. En este caso jalamos esta palanca y plum. Bueno, ahorita no bajaron pero ustedes entienden. Algo importante que tienes que mantener bien en tu auto son las plumas limpia parabrisas. Cuando ya están viejas y llueve no puedes ver nada hacia enfrente. Es muy importante. Pues este es mi coche y cuéntame cuáles son las cosas que a ti te gustan de tu coche y espero que hayas aprendido cosas padrísimas sobre vocabulario de coches. Esto fue todo por este vídeo. Esperamos que hayas aprendido mucho. Recuerda todos los lunes escuchar un episodio nuevo del podcast y ver estos vídeos cada semana. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.